Noticias y Mucho Más Noticias y Mucho Más En ese encuentro el Jefe de Estado anunció el inicio y terminación de varias obras importantes para esa demarcación. Durante ese consejo fueron revisados los compromisos que ha asumido el Presidente de la República para el municipio de Santo Domingo Este y que se han desarrollado en los cuatro años de su pasada administración. El Jefe de Estado afirmó y anunció que para el final de este año estaría terminando en ese municipio el Tribunal de Justicia que hace tiempo demanda la demarcación del municipio Santo Domingo Este. También solicitó al alcalde del municipio, Dio Astacio, que conforme una comisión con otras personalidades para determinar las obras que necesita y que están en curso en esa demarcación para continuar el procedimiento de terminación de las mismas. Hoy el Jefe de Estado está encabezando este tercer Consejo de Ministros conjuntamente con la Vicepresidenta de la República y los directores generales aquí en el Palacio Presidencial. Como dijeron al inicio, hasta el momento no se ha adelantado cuáles son los temas que están abordando en este encuentro. Sin embargo, en la entrada del Palacio Presidencial está montado un escenario tipo rueda de prensa donde se prevé que el gobierno ofrezca los detalles de este encuentro. Se ha adelantado de manera preliminar que probablemente la actual directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bos forme parte de los funcionarios que estarían encabezando este encuentro conjuntamente con el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza. También destacar que en la primera reunión del Consejo de Ministros, el presidente de la República instruyó que todos los funcionarios firmaran un libro compromiso de ética del desempeño que tendrían en su gestión durante los próximos cuatro años a partir del pasado 16 de agosto. Es lo que tenemos en este momento. Más adelante en la emisión estelar de Noticias S&N tendremos otros detalles de este encuentro que actualmente está en proceso. Ginette y Gabriela, regreso con ustedes. Wilkin, gracias por tu reporte en vivo desde el Palacio Nacional. El acuerdo para eliminar solo 20 diputados de 53 que propone el presidente Abinader en su proyecto de reforma constitucional solo demuestra una improvisación del PRM, esto de acuerdo a legisladores de la oposición, quienes aseguran que los oficialistas no tuvieron ningún criterio para establecer esta propuesta. Sin embargo, en los PRMistas se defienden el acuerdo al que arribaron luego de casi un mes de discusiones sin llegar a un consenso con el punto más espinoso del proyecto del Poder Ejecutivo. Esa misma propuesta de los diputados, haciendo su propia propuesta, define que nada estaba realmente consexuado. Una. Dos. ¿En qué se basan los diputados del PRM para reducir la cantidad de diputados? En absolutamente nada. El consenso se logró, aquí no hubo imposición, aquí se nos presentó algo para que nosotros nos pusiéramos de acuerdo y así lo hicimos. Los legisladores que analizan el proyecto del Ejecutivo se volverán a reunir el próximo jueves cuando se abocarán a analizar las distintas propuestas, entre ellas la unificación de las elecciones y la eliminación de diputados. Y precisamente sobre este tema es nuestra pregunta de la noche. Tras el acuerdo sobre la eliminación de curules en la Cámara de Diputados, ¿cree usted que se podrá llegar a un consenso sobre la unificación de las elecciones? No olvide utilizar el hashtag Opina S.I.N. y sea parte de nuestra conversación. Alrededor de 10 casetas de venta de mercancía ubicadas en la parte de la vía que bordea la estación del metro del kilómetro 9 de la autopista Duarte fueron derribadas por brigadas de obras públicas. Esto, como parte de la ampliación de la vía. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde allí y no se amplía. Buenas noches, Vladimir, cuéntanos. Buenas noches, Ginette. Desde las primeras horas de la mañana las brigadas de obras públicas comenzaron la destrucción de las casetas que habían sido instaladas en la vía que bordea el metro de Santo Domingo, específicamente la María Montez. Los comerciantes que operaban estos puntos de venta de mercancía y comida afirmaron que recibieron la notificación de desalojo en el día de ayer. Estos vendedores informales consideraron ridículo el monto como indemnización que está ofreciendo el gobierno, que ascienden a unos 50 mil pesos. Consideraron un atropello la forma en que fueron desalojados del área donde dicen llevaban operando sus negocios desde hace más de 20 años. Las operaciones de desalojo también alcanzarán a los demás comerciantes que ya fueron censados hace más de 14 meses. Señalan que todavía el gobierno no se ha puesto de acuerdo sobre los montos que ofrecerán, aunque dicen que se rumoran que le han ofrecido a algunos comerciantes unos 350 mil pesos como indemnización. Estos comerciantes aseguran que la inversión de sus negocios o del negocio más pequeño sobrepasa el millón y medio de pesos. Escuchemos. Ellos nos dan una notificación para darnos una indemnización y de un día para otro, luego de darnos la notificación vienen con una palita a desbaratar todo sin darnos nada. Miren la notificación, nos la hicieron, o sea, por un día. ¿Qué ocurre? Ellos no han resarcido a ninguna de las personas que estamos aquí. Bueno, al principio nos decían que no iban a reubicar. Estamos todavía esperando reubicación. El local aquí que cuesta menos está por encima de los 2 millones de pesos, el que menos cuesta. Aquí el local que fueron vendidos, que fueron comprados por comerciantes de esta zona, que dieron 5 millones, 4 millones, 3 millones y medio de pesos. Bueno, esto es inaceptable porque lo que ellos están ofreciendo nos lo ganamos nosotros en un mes o dos meses de trabajos. Ellos deben entender que esto es una plaza comercial y que estos son uno de los terrenos más caros que tiene la provincia de Santo Domingos. Por lo tanto, nosotros, como parte del engranaje de esta plaza, nosotros rehusamos las ofertas que ellos están dando. Si usted me ofrece a mí 100 mil pesos, yo nada más en la mesa tengo medio millón de pesos o 300 mil o 400 mil, tú no me estás ofreciendo nada, mala estructura, ¿entiendes? Si nosotros le dijimos a qué nosotros aspirábamos, pero ellos no, ahí dijeron, no, vamos a ver si negociamos, hablar con los superiores, pero en verdad no nos dijeron nunca una suma exacta ni nada. Estos comerciantes informales están a la espera de que se produzca una reunión con el gobierno para establecer los montos e indemnizarlos, pero siempre que esté esto acorde a su inversión, es la información que tenemos. Ginette, retorno contigo al estudio. Vladimir, gracias por esos datos en vivo. De otro lado, los afectados por el fraude de más de 2.500 millones de pesos en la cooperativa Herrera protestaron este jueves frente a la sede de esta cooperativa. Exigen que se haga justicia en la próxima audiencia preliminar pautada para el 27 de septiembre, donde se presentarán las pruebas del caso antes de avanzar al juicio de fondo. Creemos que el Ministerio Público no está haciendo el papel tan eficiente como debía hacerlo. Creemos que está muy lento. El IDECO ha sortado esto en banda. Y cuando decimos IDECO, estamos hablando del gobierno. Nosotros tenemos un año y pico pasando trabajo y buscando. Yo tengo una lesión en esa pierna. Tengo que operarme y no tengo un centavo, porque todo mi dinero está ahí, 400 mil pesos. Ahora ni aparece dinero, ni aparece nada. Los manifestantes también pidieron la intervención del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo con el fin de agilizar la devolución de los fondos que tenían depositados en esta cooperativa. Se entregó este jueves uno de los vinculados del robo de más de 2.800 millones de pesos a un mensajero de una embotelladora de agua en Santiago. Por el caso, la policía apresó además de Sterling Rodríguez a Wellington Raúl de la Rosa, de 24 años, Darío Alexander Arias Jiménez, de 41 años, Josías Miguel Tabárez, de 31, Miguel Ángel Fadul Abreu, de 35, y Ayán Carlos Tabárez, alias El Cojo, de 37, pertenecientes a una banda que se hace llamar Los Rayos Macuin Gris. Yo vi que se desguardiaron todos por un lado y vieron a esa persona y se desmontaron del vehículo. Yo me quedo en show y me quedo montado en el vehículo. Ellos hacen lo que hacen y yo todavía estoy en show porque no sé nada. Y se fueron por una cabaña y ya se pusieron y yo repartí todo lo que ellos repartían. Entonces, yo cometí un error, que lo admito, de haber cogido un poco de dinero que ellos me dieron y que para que yo no dijera nada. Realizaron dos allanamientos. Uno fue ejecutado en la residencia de Wellington Saúl de la Rosa, a quien se le ocupó 350 mil pesos. Así como también fue realizado un segundo allanamiento en la residencia del presunto cabecilla de dicha banda, Joan Javier Santana Pichardo, y a este se le ocupó la suma de 440 mil pesos en efectivo. La institución recuperó un millón 90 mil pesos del monto robado, un carro Hyundai Sonata Gris utilizado en el delito, una escopeta, dos pistolas sin documentos, tres pasamontañas y otros objetos. Y un juzgado de la instrucción de San Pedro de Macorís impuso este jueves presentación periódica e impedimento de salida del país, al regidor Hualqui Cuevas Charles y Pamela Violeta Astacio, a quienes el Ministerio Público vincula con una red de narcotráfico. Cuevas Charles y Astacio fueron detenidos el pasado 3 de septiembre por sus presuntos nexos con la banda encabezada por el narcotraficante Junior Santos Restrepo, quien según las autoridades introducía drogas por San Pedro de Macorís y Barahona para enviarlas a Estados Unidos y a Europa. En otra información, el Ministerio Público, con apoyo de los organismos de inteligencia y la DNCD, realizaron este jueves el inventario de bienes incautados a las 10 personas detenidas mediante la operación Búfalo NK por sus presuntos vínculos con un cargamento de dos toneladas de cocaína y su relación criminal con el narcotraficante colombiano Juan Carlos López Macías, el sobrino. Se espera que la Fiscalía presente este viernes su solicitud de medidas de coerción en contra de esas 10 personas, incluidas dos mujeres, detenidas la madrugada del martes en 33 operativos simultáneos que realizaron en Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samana. Esta y otras informaciones, encuéntrelas de manera ampliada en nuestro periódico digital El Más Completo. Acceda a noticiasSNN.com.